Son 106.5 Es un recorte del periódico que tiene algunas imágenes Para los que no han podido ver todavía Está súper muy moderno Un espacio muy espectacular para ir a disfrutar Y en dos semanas señores ahí va a haber Wi-Fi gratis Para que vean cómo se está innovando En la ciudad de Santo Domingo Y a propósito señores felicitar A la revista Mercado que este jueves estuvo celebrando El evento que ellos le llaman The Best of the Art Aquí está también la portada de la revista Que es lo mejor de República Dominicana Para ellos en esta edición Pues precisamente el remozamiento del malecón de Santo Domingo Y toda esta infraestructura nueva que fue creada Y felicidades a Patricia y Sara de Moya Que son las ejecutivas de la revista Mercado Por un gran evento que estuvo también Con la presencia del alcalde del Distrito Nacional Y por ahí estuvimos también con Don Antonio, Doña Montserrat, Sofía y Ricardo A quienes enviamos un fuerte abrazo Compartimos un muy buen rato allá En el evento de la revista Mercado Orlando, agregarle ahí Para felicitar al alcalde David Collado La remoción que ha hecho en el Parque Mirador Sur Tú sabes que nosotros criticábamos Los baños que no estaban en condiciones Que estaban en condiciones deplorables Para las personas que Que se ejercitaban en esta avenida de la salud Y ahora señores están impecables Otra cosa Yo creo que Y la iluminación también Y la iluminación Nítida Yo creo que un palo eso De verdad que felicito al alcalde David Collado Orlando Jorremera Que nos felicita por el Día Internacional de la Juventud Y por el programa Un abrazo cariñoso Gracias Un abrazo a don Orlando Miren señores Nosotros hablábamos al inicio del caso del cura asesino Porque es asesino porque ya lo confesó Eso ya Ya lo confesó Aunque esa confesión en un estrado Tiene que ser rectificada Porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo Un proceso Un principio de derecho penal Es admisible porque no tenía abogado al momento Exacto Exactamente Pero miren Dos Una reflexión rápida Nosotros a raíz de este caso Porque este caso llama la atención En primer lugar Porque es un sacerdote Verdad Y porque hubo un asesinato Porque ya las violaciones Incluso dentro de De los Prelados de la iglesia católica Es un caso que se ha tratado Es lamentable Pero En este caso específico Hay que señores La sociedad dominicana Tiene que parar Reflexionar Qué sociedad que nosotros estamos construyendo Y qué sociedad que nosotros queremos Miren Ese caso Independientemente Como usted lo quiera llamar Eso se llama Un caso Que es fruto De la ignorancia Que vive una gran parte Del pueblo dominicano Culpa de quién Del Estado dominicano Y la clase política De este país Que se ha negado A darle oportunidad A las personas Se ha negado A abrir una mano A esa persona Que no tiene recursos Y por eso señores Por eso pasa Que muchos sectores De la República Dominicana Lamentablemente Jóvenes Jóvenes Se prestan Porque oigan lo que estoy diciendo aquí Es verdad que hubo una seducción Pero ahí también había un vínculo De que dame dinero Y yo te doy esto Pero por supuesto Y eso es lamentable Y no es el primer caso Que aquí se ve Y no voy a mencionar Otro caso De personas importantes Que resultaron también Terminaron Terminaron Con la muerte Por casos donde Buscaban menores En los barrios Jóvenes y padres Que se prestan a eso Se prestan para eso Claro Porque los padres Están bien Los padres Pero yo no estoy hablando Nada más dentro de la iglesia católica No Aquí hubo un caso Aquí hubo un caso De una gente del medio Que iba a los barrios Buscaba tres muchachitos Y cuatro muchachitos De esos Le daba dinero Lo metía bonito Y terminó muerto Esa persona Por un caso similar Ahora eso se llama Señores Eso se llama Alimentar la ignorancia En este país Pero por si fuera poco Para que nosotros Pensemos un poco En la sociedad Que estamos construyendo Yo traje algunos detonantes Que surgieron esta semana Porque de verdad señores Lo que está ocurriendo En este país Es para nosotros Abocarnos Yo no voy a decir Una Venezuela Porque no estamos En una situación tan extrema Pero la verdad Que estamos rumbo A un colapso social Algunos puntos Para que usted tenga una idea El caso de este menor Con el sacerdote Arranque por ahí Alimentando la ignorancia Usted después busca Por ejemplo Señor Adriano Miguel Tejada Escribió un editorial magistral Brillante Brillante Se llama Cosas que parecen al revés Donde él menciona dos casos Y como carajo Es que nosotros Le abrimos la frontera A países como Honduras Donde el narcotráfico La mala es el tres hermano El país más inseguro De América Central Con el riesgo De que esa gente Arranque para acá sin visa Metese en este país A aumentar la inseguridad Señor Trump hizo iniciativa Iniciativa del gobierno Eliminar las maras De ese precio Hondureña y servadoreña De allá Y nosotros Oye En vez de buscar Por ejemplo Gente con perspectiva comercial Desarrollo para el país Inversión Con Honduras Señores Por Dios Eso es una falta De respeto Al dominicano Comenzando por ahí Número dos Y como es que ahora Nosotros vamos a convertirnos En los asesores De Haití Para armar un ejército Déjame su amigo Yo lo voy a ver ahorita Simplemente Eso Don Adriano ayer Trató esos temas En su editorial Cosas que parecen al revés Como si fuera peor Señores Usted tiene un muchacho Que tenía que mantener Tenía que ser abusado Por un sacerdote Para ganarse un par de pesos Cuando en la cancillería Hay un reguero de gente De PRD Nombrado ahí Una nómina Ahora que apareció De 40 asesores 40 asesores Que se lo pagamos nosotros Para que vayan A no hacer nada ya Mientras que hay gente En los barrios Dándolo Para ganarse dos pesos Triste Pero por si fuera menos Y oigan Que hay que felicitar Al ministro de educación Están bien cancelados Esos cuatro mil maestros Que no estaban haciendo nada ahí Están bien cancelados Bien cancelados Pero mientras tanto Hubo una época Bajo otros Otros ministros Que esa gente Estaban cobrando Sin hacer nada Hay gente de Nueva York Viviendo en Nueva York Y cobrando aquí Un salario del profesor Y en los barrios Muchachos dándolo Para poder ganarse dos pesos Sigo ahí Sigo Pero Orlando Aportando a tu comentario En el pacto nacional Por la reforma educativa Yo quiero que tú sepas Que ese tema Se planteó El tema de sacar Los maestros Que no estaban trabajando Y la ADP se paró Y se fue Yo quiero que eso se sepa Porque son cómplices Son cómplices Se paró y se fue Porque Elizabeth Aquí lamentablemente Boicotea Intentando boicotear El pacto nacional Un chantaje Solamente porque se pedía Que esa gente Se sacaran de ahí Y se evaluaran los maestros Es lamentable Pero es que aquí hay una doble cara En muchos sectores de la sociedad Entonces quieren pintar Alante de la prensa Que son los más santos Y por atrás Mira lo que hacen Eso está mal Y está bien hecho Que se hayan sacado la nómina Esos cuatro mil maestros Pero vuelvo y repito Mientras esos maestros Estaban cobrando Guisando ahí Viviendo fuera Y en su casa En los barrios Hay unos muchachos Que están Lamentablemente Siendo fruto de vagabundería Para poder coger Dos y tres pesos Y por último Señor Otro detonante Esta semana Que este sí me preocupó bastante Porque esto se está jugando Con el dinero Del pueblo dominicano Señores ¿Cómo es posible Que un 80% De los fondos de pensiones Están usando para aquí Cubrir Las fiestas del gobierno Eso sí está grave Y fue reconocido Por el Estado Óyeme Se están usando 80% de esos fondos Para cubrir Déficit fiscal y deuda Mientras tanto Mientras tanto En los barrios Hay un grupo de muchachos Que lamentablemente Lamentablemente Están siendo víctimas De la vagabundería Para poder ganarse Dos y tres pesos Y es verdad Los familiares Lo saben eso Porque son los primeros Que le dicen Búscate tanto Que necesitamos esto Y lo otro Eso se llama señores Vivir bajo la ignorancia Y si nosotros Como sociedad Queremos mejorar Si nosotros Como sociedad Realmente Queremos replantear Una visión Una perspectiva Diferente Comencemos Educando la conciencia De la gente Que por ahí Usted va a ver Como ocurrirán Menos casos Como el del padre Elvin Taveras Ocurrirán menos casos Como los otros Que han ocurrido Usted tendrá más jóvenes Trabajando Y progresando realmente Y no seremos víctimas Nuestros jóvenes En los barrios dominicanos No serán víctimas De el chantaje De la extorsión De los abusos Pero para eso Tenemos que replantear En una sociedad diferente ¡Eso te lo sabe!